hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática física y química con ricardo vamos a hacer este quiometril ya que vamos a hacer reaccionar aluminio con el óxido de hierro 3 trióxido de dihierro óxido férrico como le quieras llamar es una reacción que ocurre a altísimas temperaturas 3000 grados de temperatura para arrojarnos el trióxido de di aluminio y hierro mira cuando vos querés encarar este quiometría lo primero que tenés que revisar es que la reacción química esté balanceada lo cual no es nada del otro mundo fíjate acá tenés un aluminio acá tenés dos aluminios no entonces claro voy a tener un 2 acá para que haya dos aluminios verdad bueno acá hay dos hierros como verás dos hierros ahí acá bueno colocamos un 2 acá y también tenemos dos moles de hierro en productos oxígenos hay tres moles aquí y hay tres moles aquí así que quedó todo en paz a ver dos moles de aluminio dos moles de aluminio dos moles de hierro dos moles de hierro tres moles de oxígeno tres moles de oxígeno quedó balanceado bueno ahora fíjate vamos a hacer reaccionar 124 gramos de aluminio con 601 gramos del trióxido de dihierro cuando te dan las dos cantidades de reactivo sospecha una es el limitante el otro tan exceso pero seguro vamos a ver fíjate si tenemos que comparar gramos con gramos vamos a ir primero la reacción química mira yo te voy a hacer una línea acá vamos a separar lo que es la reacción química de los datos incógnitas ahí está vamos a ver aquí cuántos gramos hay de la reacción química fíjate el peso atómico del aluminio es de 27 gramos el mol de aluminio y acá tenemos dos moles o sea que hacemos 27 gramos que tiene el mol de aluminio por dos y eso me da 54 gramos ves acá en la reacción química y 54 gramos de aluminio bueno vamos al trióxido de dihierro a ver tenemos dos moles de hierro el mol de hierro está en 56 gramos ya que son 56 por 2 y eso le sumo le tengo que sumar los tres moles de oxígeno o sea el oxígeno tiene un peso atómico de 16 gramos cada mol así que vamos a sumarle tres veces 16 o sea 56 gramos por 2 que sería para el hierro más 16 por 3 del oxígeno y esto nos da 160 gramos ves acá es donde está hablando la reacción química como yo digo no a ver que hable la reacción química que dice dice que 54 gramos de aluminio van con 160 gramos de el óxido de hierro 3 bueno a ver planteémoslo 54 gramos de aluminio reaccionan con 160 gramos del óxido de hierro 3 bueno si yo utilizo los 124 gramos que dispongo de aluminio vamos a ver qué cantidad x de gramos del óxido de hierro 3 serán necesarios o sea ignoro lo que ellos me dicen acá 601 yo digo para 124 cuánto hará falta bueno hagamos las cuentas son 124 lo multiplico por 160 y lo divido por 54 todo esto me da 367,40 gramos de el óxido de hierro 3 mi pregunta es los tengo o no los tengo los tengo de sobra me sobran yo necesito 307 gramos y tengo 601 o sea que tengo reactivo en exceso bueno a ver conclusión como de este reactivo el óxido de hierro 3 me sobra y me sobra cantidad de gramos el aluminio es el reactivo limitante reactivo limitante es el aluminio con sus 124 gramos que significa que sea limitante que cuando se realiza la reacción química el aluminio se va a consumir por completo y va a sobrar del otro reactivo y fíjate cuánto va a sobrar es lo que llamamos la masa en exceso el reactivo en exceso es el óxido de hierro 3 que fíjate teníamos vamos a ver la masa en exceso masa en exceso fíjate que yo tengo para la reacción química 601 gramos y cuánto reaccionan solamente reaccionan 367 coma 40 gramos quiere decir que la diferencia es la masa que queda sin reaccionar o sea la masa en exceso vamos a hacer 601 le voy a restar 367 coma 40 y esto me da 233 coma 6 gramos que quedan sin reaccionar sin reaccionar a ver si queda claro esta es la cantidad que yo tengo esto es lo que tengo tengo 601 gramos esto es lo que reacciona reacciona y esto es lo que está en exceso bueno ahí hemos determinado el reactivo limitante y en exceso vamos a ver ahora cuántos gramos de el trióxido de di aluminio obtenemos nuevamente como voy a a utilizar a querer averiguar cuántos gramos obtenemos vamos a ver qué dice la reacción química vamos a tomar aquí el peso atómico del aluminio que dijimos que es 27 lo vamos a multiplicar por 2 porque son 2 moles y a eso le voy a sumar 3 veces el peso del oxígeno o sea 3 por 16 esto me da 102 gramos acá es donde habla la reacción química 102 gramos que voy a utilizar voy a utilizar el aluminio porque es el limitante o sea este dato el del aluminio con sus 124 gramos es el que se consume por completo así que usémoslo fíjate decimos que que hable la reacción química 54 gramos de aluminio 54 gramos de aluminio producen 102 gramos 102 gramos de el trióxido de di aluminio acá se ve clarito que hable la reacción química 54 gramos van con 102 124 gramos de aluminio que lo que vamos a hacer reaccionar es el limitante que se consume por completo serán x gramos del trióxido de di aluminio bueno vamos a ver cuánto da x la regla de 3 te acordás que multiplicas cruzado y dividís por el otro o sea que sería 124 multiplicado 102 y a eso lo dividimos por 54 bueno cuánto nos da nos da 234 22 gramos 234 epa 22 gramos bueno ahí hemos hallado ya cuántos gramos obtuvimos de acá primero dejé hablar a la reacción química 54 gramos 102 cuánto tengo de aluminio 124 gramos serán x y por qué usé el aluminio porque es el limitante el limitante es el que se consume por completo o sea finalizada la reacción química vos vas a tener tantos gramos de este tantos gramos de este y además va a haber sobrado va a haber sobrado 233,6 gramos sin reaccionar de el óxido de hierro 3 bueno espero que haya quedado claro dudas preguntas consultas me las he llegado por facebook por whatsapp por instagram por el medio que vos quieras pero no te quedes con dudas y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 chau